Y bueno, ya me estoy preparando, alistando los últimos detalles para dar las cápsulas del pronóstico del tiempo. La verdad es que yo me considero una persona muy sencilla, no me gusta cargar mi maquillaje, ni verme muy exagerada, siento que no va mucho con mi personalidad, además que no es suma edad, entonces sí trato de verme como que lo más natural posible, espero lograr mi propósito. Y ya estoy casi por terminar, solamente delinear un poco los labios y arreglar unos un poco el cabello. La verdad es que trato de no quemarlo mucho porque pues imagínense todos los días usar la plancha o la rizadora, pues como que no sé, el cepillo nos puede ayudar de algo mucho mejor. Trato de quedar lo más natural posible, lo más casual. Y ahora sí, ya lista para dar la cápsula del clima, venga conmigo.